Muchísima gente nos está visitando y bueno, de procedencias en el día de hoy, por ejemplo, tuvimos muchísimos brasileros, alrededor de 32 pasajeros y bueno, la verdad se van encantados con estas visitas. Procedencias también, bueno, de Gales, de Italia y bueno, todos los locales que nuevamente los volvemos a invitar, a todos con el DNI, vienen hacia acá, hacia el predio y bueno, pueden visitar y acreditarse. Todo lo que es la zona comarca Birch Valdés, además de obviamente la ciudad de Trelaw. Estamos de lunes a lunes, esto se amplió debido a la cantidad de gente que quiere venir a sacarse la foto con el dinosaurio y conocerlo, y se amplió de lunes a lunes, de 10 a 18 horas los vamos a estar recibiendo acá. También vemos que se está haciendo una colecta para que la gente colabore, ¿para qué Fabiana? Sí, para llevar al dinosaurio que quedó chiquito, el MEF allí donde estamos en la avenida Fontana, entonces lo que se hizo es una campaña para colaborar, firman el libro y bueno, el que quiere colaborar a voluntad colabora y patrocina lo que es el dinosaurio, el megadinosaurio para llevarlo para allá, para el museo. Es decir, para colaborar para la construcción de lo que se ha dado en llamar la casita del dinosaurio. Exacto, la ampliación del museo y bueno, hacerle la casita al dinosaurio y bueno, la gente está respondiendo bien y bueno, los chicos encantados, los comentarios son excelentes, la gente no puede creer y bueno, se van la verdad maravillados, no sabían muchos de la noticia y bueno, gracias a ustedes también que dan mucha difusión y se enteran, así que se acercan y los volvemos a invitar. Gracias.